Bueno, sí, forma parte de esta jornada que hemos destinado tanto el día de ayer como el de hoy. El día de ayer con los legisladores, senadores, diputados, que inclusive hoy en la mañana también ha sido importante, como habíamos dicho al comienzo. Y hoy viéndolo a quien, por supuesto, tiene la responsabilidad de conducir, y a quien, aparte, como dice el amigo Dr. Beder, es un amigo de la provincia, que siempre nos ha recibido. Nosotros, por supuesto, les hemos hecho notar que lo que habían puesto en el presupuesto, en lo que han enviado al Congreso, realmente es una injusticia para La Rioja, se le ha hecho el planteo, se ha quedado comprometido. Aparte, tiene un compromiso firmado con La Rioja, que oportunamente lo haremos conocer, pero el compromiso es el punto, el punto de coparticipación. Y en esto me voy a tomar una comparación que hizo el amigo, el diputado nacional, Beder Herrera, cuando estábamos en la conversación. El punto de coparticipación para La Rioja es como las Islas Malvinas para todos los argentinos. O sea, no vamos a renunciar jamás a ese punto, porque es justamente una injusticia que se lo hayan arrebatado en el año 88. Y es de La Rioja. Y no es para una obra, es para el recurso para todo y cada uno de los riojanos. Es para mejorar el bienestar de La Rioja, porque es algo que le corresponde. Yo siempre pongo la comparación de la provincia de Catamarca, que tiene los mismos índices que tenemos nosotros. Y bueno, y operan, porque tiene un punto más. Nosotros tenemos que andar milagreando para poder dar un pequeño aumento a nuestros empleados, para poder asistir al Estado, a la gente que tiene, está padeciendo necesidades tremendas. El punto, y esto es la realidad, la única provincia del interior del país a la que le ha arrebatado un punto de coparticipación, es la provincia de La Rioja. Y es justo que la nación le reconozca. Y en ese sentido, Rogelio Frigiero se ha comprometido. Así que bueno, vamos a esperar. De todas maneras, lo importante es haber conversado con todos los legisladores, pero este acompañamiento del equipo de La Rioja yo creo que ha sido y ha desarrollado una tarea formidable para que vamos en el sentido del objetivo que tenemos. Recuperar el punto de coparticipación que es de La Rioja.